El Pobrecito Gaviota Con su romántico murmullo así le habló Gaviota Gaviota Que vas volando con guiros de mariposa A los meses me vas robando Gaviota Con tu blancura me recuerdas a una novia Con su traje de ilusión Yo que soy ríote mío, yo en el fondo de mi coche Y siento que me enamoro cuando me miraste el aire Siento tus besos en mi turbia piel castaña cuando tu pico me araña Todo es un sueño pero quiero que me des el de tarde a la oscurecer No quiso el río temido en el fondo de mi coche Y siento que me enamoro cuando me miraste el aire La de alta que vas volando con giros de mar y cosa a los meses me va llovando La de alta que vas volando con tu blancura me recuerdas a una novia con su brazo de ilusión Con su brazo de ilusión Con su brazo de ilusión La de alta que vas volando con tu blancura me packagedé por el sol Y skepticism de carbono con tu blancura me recuerdas a una novia con su brazo de colombia Con su brazo de ilusión Con su brazo de ilusión Con su brazo de ilusión Con su brazo de imágenes